En un día entró en un año de lo que, cuando, cuando el gobierno no tengo nada, en el momento de la guerra de paña, y el que se va a dar por un año, que es un año que era muy, 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 muy. Y cuando, cuando el gobierno de España se comenzó a pedir, yo me doy un poco de menta, que no pudiera ver, cuando, 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 cuando no hay intención de hacer, Eso es lo que nos da en la hora de la rontera, no podemos ver los milotes que no te salen a reír cuando la verdad es que es un problema en el que es un problema de lupo. Hay una cosa que se presenta con todos los incontrolados y con todos los incontrolados y por todos los incontrolados, y estos incontrolados no tienen esta manera de no tener una cosa, y no me da lo que hace en el trabajo con toda la mañana, porque tienen que ponerse en parte, y tienen que preparar esa oportunidad, entonces cuando tienen que ir a la edad, aunque no hay alguien que tengo que aprender de trabajar, es lo que me van a ver, pero no tengo la salud en el que me voy a pedir. Entonces, no me voy a pedir el trabajo con eso, y yo no tengo ninguna de las autoridades, y yo no me voy a pedir que me acercen, que no lo harían, que había tenido que ser un país en el Hidawai, y que no lo tomo aquí y yo me entro en el jardín de los viernes de los policías, pero es lo que te voy a hacer. Y eso es lo que me ha pasado en un año, porque había policía de los policías y de los policías de los hogares con esto. Y no lo hago todo lo que quiero, que no lo hagan mucho. Entonces, voy a estar a nuestro hogar y lo que quiero decir, lo que quiero decir es que de que no vaya a decir más de esto es sobre la de las personas que me traen como que no te cueste y las que hago la cultura de tu proyecto y la boca de la boca y la boca de la boca y 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 tiene que tener más valor de este momento un problema que tú estás acá para poder tener exactamente 420 euros y para poder tener una gran ley de y de algo que me trae el proyecto de la empresa que nos contaba que no es un proyecto en la empresa que sea que no, pero de algo que sí, creo que sea que ella sabe, que no debe empezar en que entiende que no importa un día que internazamos, que la gente nos va a dar una idea que les haga también, como bien, como bien, como bien, como bien, como bien, como bien, pero como bien, como bien, como bien, como bien, que nos percibamos a entender una situación autónica y cerrón de la gente, el proyecto, la gente, ya me llamaron a la gente que me han de la mañana, y él ha de tener un buen ánimo de la forma y que llevo una gran parte. Y yo tengo un álbum para que logreles de la cantidad de gente que apareció y ahí hace poco de lo que no puedo hacer por el pueblo y lo que creo que Agradecimientos de los participantes de los participantes de los participantes. Gracias.